En el marco del segundo informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el diputado local por el PAN, Sergio Bello Guerra, aseguró que en el 2013 la economía creció el 1.1%, mientras que en 2014 la expectativa ha bajado de 3.9% a 2.5%, todo lo contrario a lo que prometió en su campaña. Durante su intervención en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, el legislador local señaló que la falta de empleo aumentó de 4.9% a 5.4%, lo que representa a 2.800.000 mexicanos sin trabajo y con hambre. En medio de los abucheos de los legisladores priistas, Sergio Bello destacó que la deuda pública aumentó 734.000 millones de pesos, por lo cual añadió que México se mueve hacia condiciones de restricciones y carencias. Aún recordamos promesas de campaña, dijo que iba a combatir la corrupción, señor diputado le pido respeto, por favor, estoy hablando, dijo que iba a combatir la corrupción y ha quedado a beber por mucho, que bajaría la electricidad y hoy nos cuesta el pobre que a nuestros vecinos, que la economía crecería al doble y cuál ha sido el resultado, solo ha crecido a la mitad. Vamos revisando el sistema de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción para los tres poderes y los tres órdenes del gobierno. En defensa del presidente de México, el diputado local por el PRI, Adolfo Toledo Infanzón, aseguró que los números no mienten y prueba de ello es que durante el último año del expresidente Ernesto Zedillo, el Producto Interno Bruto creció al 3.67% y durante los seis años de Vicente Fox Quesada, la economía se mantuvo en el 2.13%, mientras que en la administración de Felipe Calderón, la economía alcanzó solo el 1.85%. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!